Trump ha anunciado por sorpresa ese acuerdo desde el despacho VAL. En un comunicado conjunto, los líderes de los tres partidos destacan que es un pacto histórico que busca avanzar hacia la paz en la región y anuncian que en las próximas semanas firmarán acuerdos en materia de inversión, turismo o embajadas para restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales. Emiratos es el primer país del Golfo Pérsico que normaliza sus relaciones con Israel y a cambio Israel se compromete a paralizar, a suspender de momento la anexión de parte de Cisjordania de áreas de los territorios palestinos ocupados que en el mapa trazado por la Casa Blanca quedaban bajo su soberanía. En Emiratos explican que esos planes de anexión eran una bomba de relojería y que querían desactivarla. Con esto Trump se anota una victoria diplomática antes de las elecciones de noviembre y dice que espera además que esto abra la puerta a nuevos acuerdos con otros países árabes.